Hola que tal, un gusto saludarlos, saludo especial, Carlos Rosso de Aldea con los animales, con Lorena también de esta iniciativa. Hoy 25 de septiembre queremos reportar la siguiente situación para que ustedes lo tengan en cuenta, tan pronto puedan ver este video, multiplicarlo y así mismo que nos ayuden. 17 de septiembre se rescató una perrita que se había publicado por la página y diferentes redes sociales de Aldea con los animales, hoy saliendo pues con los demás perritos que tenemos en Hogar de Paso, al frente del conjunto presidencial San Andrés, a Fidro, en Suba, precisamente en la misma localidad de la que les estamos hablando, la perrita se fue detrás de una persona con bicicleta, entonces a ella la mayoría de veces le gustaban las personas que van en patineta o en bicicleta, no hizo caso al llamado y pues se fue detrás de ese señor, ahorita pues la estamos buscando, lo que logramos fue... ¿Con la trailer por si la vemos? Lo interesante fue que de todas maneras después de su rescate, que la pudimos coger ese día 17 de septiembre, al siguiente día logramos la esterilización, entonces para quien en este momento la llegue a ver, Lorena les va a explicar las características y la demás información. Bueno, está con microchis de identificación al nombre de Lorena Lemus, quien soy yo, pues tiene 8 días de ser esterilizada, entonces a su costado derecho lateral tiene pues rapadito todavía y tiene los puntos, es un cruce de pitbull color café, bastante musculosa, la carita es negrita con una mancha acá blanca, entonces si por favor la ven aquí alrededor es de Suba, compartir en TV, Bilbao, La Gaitana, Sabana, no sé, Tibaúyes, Sabana de Tibaúyes también pues por favor nos comuniquen a nosotros inmediatamente la cojan por favor, es una perrita muy noble, es muy juguetona, muy tranquila, entonces se va a dejar coger sin ningún problema, bueno entonces el llamado es para que por favor tan pronto vean este video pues nos ayuden a modificar en las diferentes redes sociales para que pues aparezca Moana lo más pronto posible, porque la idea es pues encontrarle una familia, un hogar para toda la vida, entonces gracias. Moana, así es como decidimos dejarle el nombre a esta perrita, entonces vamos a publicar el video y en la descripción vamos a dejar los datos de nosotros también para que lo tengan en cuenta y algunas fotos anexándolas después del video para que pues también nos ayuden a replicar el enlace de la publicación que fue el mismo 17 de septiembre del presente año, gracias a quienes nos están viendo, Carlos Rosso y Lorena Lemus. Una cosita para tener en cuenta, Carlos mi compañero no salió detrás de ella porque pues estaba en el parque con los demás perritos que son aproximadamente 6, 7 perritos, bueno entonces pues no podía dejar los perritos ahí y salir detrás de ella, bueno entonces pues para que al ver este video de pronto pues la gente no lo vaya malinterpretar y pues diga que es descuido, no, se hizo todo lo posible pero pues la chiquita la verdad no atendió el llamado y pues no se podía correr detrás de ella pues porque no se podían dejar los otros perritos en el parque, entonces gracias.